Hoy te traemos, ¿Por qué nunca más volverás a burlarte de las vibraciones? Es una verdad universal que el magnetismo siempre supera la electricidad. Esto explica por qué tu corazón es magnéticamente 5.000 veces más poderoso que tu cerebro. En esencia, tu corazón comunica, hablando con las energías que te rodean. Entonces, cuando visualizas con pasión y te alineas emocionalmente con la realidad deseada, estás adoptando esa vibración específica. Muchos llaman esta alineación una mentalidad. Para aprovechar esto, debes dirigir tanto tus pensamientos como tus emociones hacia la realidad a la que aspiras, acercándola a ti. Tu campo está marcado por siete centros de energía distintos, cada uno obteniendo su poder de este mismo campo. El uso inadecuado o la sobrecarga de estos centros pueden agotar la energía del campo, lo que conduce a una disminución en tu frecuencia vibratoria. Las dualidades eléctricas y magnéticas en nuestra existencia. Las fuerzas foráneas dentro del cuerpo humano constituyen una asombrosa sinfonía de la naturaleza que ha despertado el interés de los investigadores durante décadas. Esta dualidad, a menudo comparada con el yin y el yang de la filosofía oriental, demuestra el equilibrio perfecto en nuestros sistemas biológicos. Profundicemos en el mundo de la biofísica. Cada neurona en nuestro cerebro emite una señal eléctrica conocida como potencial de acción. Esta actividad eléctrica puede medirse mediante un electroencefalograma. En promedio, el cerebro humano en reposo produce una salida eléctrica de aproximadamente 20 microvoltios. Cuando multiplicamos esto por los estimados 86 mil millones de neuronas en el cerebro humano, la actividad eléctrica acumulativa se vuelve significativa. Sin embargo, mientras este aspecto eléctrico de nuestro ser es, en efecto profundo, el componente magnético que se encuentra principalmente en nuestro corazón, toma la delantera en términos de potencia pura, la magnetocardiografía. Una técnica utilizada para medir los campos magnéticos del corazón ha proporcionado información sorprendente. Según los estudios, el campo magnético del corazón, generado por procesos intrincados como el dípolo cardíacolo y los vórtices giratorios del flujo sanguíneo, se extiende hasta 12 pies fuera del cuerpo. Su intensidad es de aproximadamente 2.5 picoteslas, lo cual comparado con la fuerza del campo magnético del cerebro, que es aproximadamente 0.5 picoteslas. Según el magnetoencefalografía, es un testimonio de la superioridad magnética del corazón. El Instituto Hiramald, un pionero en la investigación sobre la interacción entre el corazón y el cerebro, ha profundizado en esta área. Sus estudios han revelado que cuando una persona experimenta emociones como el amor o la compasión, el corazón produce una forma de onda senoidal coherente, lo que indica un campo magnético estable y armonicioso. En contraste, las emociones como la ira o la frustración resultan en patrones erráticos y caóticos. Además, la investigación del Dr. Roland McCready, una de las figuras destacadas en la dinámica cerebro-corazón, ha encontrado que el campo electromagnético del corazón contiene información codificada. Este campo interactúa con el entorno circundante y puede ser detectado por otros seres vivos, influyendo en sus estados fisiológicos y emocionales. Es una danza de resonancia electromagnética y nuestro corazón, con su sólido campo magnético, lidera el camino. El concepto del éter puede parecer esotérico, pero desde un punto de vista científico, recuerda las teorías del campo cuántico que subyacen en la física moderna. Es plausible que nuestras emociones, especialmente cuando se amplifiquen a través del campo magnético del corazón, puedan influir en este campo cuántico y, por lo tanto, impactar en la realidad que nos rodea. El Dr. Dean Radin, un parapsicólogo e investigador, llevó a cabo experimentos que sugieren que la conciencia humana, a través de la intención y la emoción, pueden influir en los resultados de experimentos cuánticos de doble rendija. Al unir estos hilos, se hace evidente que nuestro corazón no es simplemente una bomba mecánica, sino un generador energético que se comunica con el universo a un nivel fundamental. Al comprender y aprovechar esta dualidad de nuestro ser eléctrico y magnético, accedemos a una sabiduría ancestral, respaldada por la ciencia moderna, actuado como un puente entre lo tangible y lo intangible, entre lo conocido y lo misterioso. Forjando nuestra realidad a través de la vibración, la antigua sabiduría, de cómo es adentro, es afuera, encaja perfectamente con nuestra comprensión moderna de la vibración y su profunda influencia en la naturaleza de la realidad. Aunque el mundo de la mecánica cuántica puede parecer alejado de nuestras vidas cotidianas, en su núcleo está intrínsecamente ligado a la misma esencia de nuestra existencia. El renombrado físico C. Roger Penrose, menudo citado, habla de la interacción de eventos cuánticos y la formación de la conciencia. Al adentrarnos al mundo microscópico, cada átomo y partícula subatómica vibra a frecuencias específicas que, a su vez, dictan su interacción con el universo. El principio de incertidumbre de Heisenberg va más allá, sugiriendo que nuestra simple observación de estas partículas cambia su comportamiento, lo que implica que nuestras intenciones conscientes pueden, de alguna manera, moldear los resultados de eventos cuánticos. El trabajo revolucionario del Dr. Masaru Emoto en cristales de agua ofrece una visión fascinante de esta interacción entre la conciencia y la realidad. En sus experimentos, expuso el agua a diferentes intenciones, emociones y palabras. Luego la congeló, creando cristales de hielo. Sorprendentemente, el agua expuesta a afirmaciones positivas y emociones formaba hermosos cristales simétricos, mientras que intenciones negativas llevaban a formaciones incoherentes, dado que nuestros cuerpos están compuestos en su mayoría por agua. Las implicaciones son vastas. Nuestros pensamientos y emociones pueden influir en nuestra estructura celular. Además, el efecto placebo ha sido un fenómeno desconcertante para la comunidad médica. Cuando los pacientes creen que están recibiendo un tratamiento, incluso si es solo una píldora de azúcar, a menudo sus cuerpos responden como si hubieran recibido un medicamento real. Esto va más allá del simple pensamiento positivo, como han demostrado numerosos estudios, como los publicados en el nuevo England Journal of Medicine, que ha mostrado cambios visiológicos reales, desde alteraciones en la frecuencia cardíaca hasta cambios en la actividad cerebral, todo provocado por un cambio en la mentalidad. El libro de Lynn Magtaggart, el experimento de la intención, profundiza en cómo el pensamiento enfocado puede producir efectos tangibles en el mundo físico. Basándose en numerosos experimentos controlados, Magtaggart sostiene que nuestra conciencia colectiva puede influir en sistemas físicos, desde la tasa de crecimiento de las plantas hasta la estructura cristalina del agua. Además, el creciente campo de la epigenética destaca el poder del entorno en la formación de nuestros genes. La investigación del Dr. Bruce Lipton indica que los genes pueden activarse o desactivarse según sus creencias, pensamientos y emociones. Nuestra frecuencia vibratoria interna puede literalmente emoldear nuestra biología. Al incorporar este conocimiento al concepto de Forkhar, nuestra realidad a través de la vibración se transforma de una idea esotérica en un principio científicamente fundamentado. Cuando alineamos nuestra frecuencia vibratoria con nuestros deseos, aprovechamos la intrincada danza de la mecánica cuántica. La biología y la conciencia para pintar nuestro mundo a través de la intención, el enfoque y la creencia, nos convertimos en el artista y la obra maestra, entrelazados para siempre en el gran tapiz de la existencia. Los intrincados centros de energía y su renovación, dentro de nosotros se encuentra un sistema intrincado de centros de energías entrelazados con nuestras redes fisiológicas y neurales. Aunque a menudo se comparan con el concepto esotérico de los chakras y filosofías orientales, la investigación científica ha comenzado a adentrarse en la comprensión de estos centros desde una perspectiva más empírica. La doctora Valerie Hunt, profesora en la Universidad de California, realizó estudios pioneros en la década de 1970, donde registró la actividad eléctrica desde la superficie de la piel sobre las ubicaciones típicamente asociadas con los chakras. Encentró patrones de electromagnetismo distinto de los patrones eléctricos regulares producidos por el corazón, el cerebro y la actividad muscular. Estas firmas electromagnéticas únicas para cada centro respondían a estados emocionales y psicológicos. Es fascinante pensar que cada uno de estos centros de energía podría correlacionarse con conglomerados densos de células nerviosas y glándulas endocrinas principales en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el centro asociado típicamente con el corazón podría correlacionarse con la glándula del timo y desempeñar un papel en la regulación del sistema inmunológico. La vibración disminuida en esta área podría significar una respuesta inmunológica debilitada. Sin embargo, estos centros, aunque resistentes, no son inagotables, así como un músculo sobreutilizado se debilita y requiere descanso. Lo mismo ocurre con estos puntos de energías cuando se enfrentan al estrés, emociones negativas o agotamiento físico. En esencia, funcionan de manera similar a una batería electromagnética, y si esta batería se descarga continuamente sin periodos de recarga, su capacidad general disminuye. ¿Cómo podemos rejuvenecer estos centros de energías tan cruciales? La respuesta podría estar en nuestro propio entorno, un estudio en el Hornad of Environmental, Mental Psychology, exploró los efectos calmantes en la naturaleza, en la psique humana. Los principantes que pasaron tiempo en entornos naturales como bosques o parques, mostraron niveles reducidos de cortisol, hormona de estrés, y un estado de ánimo mejorado en comparación con aquellos entornos urbanos. Este efecto calmante natural podría desempeñar un papel en el reequilibrio de nuestro campo electromagnético. Además, la práctica de la conexión con la Tierra, conocida como Grounding o Earding, ha captado la atención de la comunidad científica. Una revisión en el Journal of Environmental and Public Health, encontró que el Grounding puede producir cambios fisiológicos interesantes, incluyendo una mejora en el sueño, una reducción del dolor y una disminución del estrés. Esto podría deberse a que los electrones de la superficie terrestre actúan como antioxidantes naturales, neutralizando los radicales libres cargados positivamente en nuestros cuerpos. En cuanto a la nutrición, los alimentos vivos, en particular frutas y verduras, tienen una energía bioeléctrica. Un estudio dirigido por el Dr. Bjorn Ann Mersud en la Universidad de la Tecnología de Chalmers, encontró que las células en productos frescos tienen un campo bioeléctrico inmenso. Consumir estos alimentos no solo podría nutrirnos bioquímicamente, sino también bioeléctricamente. A medida que la investigación avanza, queda cada vez más claro que nuestro bienestar es... Es un delicado baile de ritmos electromagnéticos, interacciones con el entorno y elecciones conscientes. Al comprender y aprovechar este conocimiento, estamos mejor preparados para navegar y optimizar la sinfonía de energías dentro y alrededor de nosotros. La conexión entre las vibraciones y la salud, la interconexión entre nuestra frecuencia vibratoria y la salud no puede subestimarse. Durante milenios, místicos y curanderos han insinuado que nuestra alineación energética es la clave para nuestro bienestar. Hoy en día, la ciencia moderna se embarca en el mismo viaje de descubrimiento, desentrañando los matices sutiles de esta intrincada relación. En la vanguardia de esta revelación, está la comprensión de que cada célula, cada microorganismo, de hecho, todo lo que existe, vibra a una frecuencia específica. El Dr. Royal Riff, un renombrado científico del siglo XX, postuló que cada enfermedad tiene una frecuencia única y cuantificable. Esto no fue una mera conjetura, utilizando un dispositivo que inventó la máquina Riff. Demostró que frecuencias específicas podía desestabilizar y destruir patógenos al emitir una frecuencia que resonaba exactamente en el polo opuesto de la bacteria o el virus. Esto lo neutralizaba de manera efectiva, de manera similar a como un cantante de ópera rompe un vaso con una nota aguda. En un momento lleno de una miriada de frecuencias, nuestras selecciones dietéticas modulan significativamente nuestro paisaje vibratorio interno. Los alimentos procesados, a menudo cargados de aditivos artificiales y desbujados de su vitalidad natural, resuenan a frecuencias más bajas. Cuando los consumimos, introducen estas frecuencias más bajas en nuestro sistema, amortiguando nuestro potencial vibracional. En contraste, las frutas y verduras frescas, pulsantes de vida y nutridas por la luz solar, vibran a frecuencias más altas. Consumir estos alimentos vivos no solo nutre el cuerpo, sino que también eleva nuestra firma energética. Además, un estudio publicado en el Hornet of Athlete Nutricion, mostró que los efectos diferenciales de varios alimentos en los campos bioelectromagnéticos humanos. Los resultados fueron esclarecedores. Los productos orgánicos crudos amplificaron estos campos, mientras que los alimentos procesados lo disminuyen. Así, el dicho, eres lo que comes, adquiere una nueva dimensión profunda. Cada pensamiento, emoción y estímulo externo que encontramos también influye en nuestro entorno vibratorio. El estrés, los pensamientos negativos y la exposición a campos electromagnéticos dañinos pueden deprimir nuestras frecuencias. Mientras tanto, la meditación, las afirmaciones positivas y la inmersión en la naturaleza puede elevarlas. La influencia de las energías externas, la interconexión de los seres humanos va más allá de las simples interacciones sociales y entra en el ámbito de la dinámica energética. Científicamente hablando, todo es energía, y la transferencia de esta energía no se limita únicamente en el ámbito visible. Desde una perspectiva más esotérica, se cree que estamos rodeados por un aura, un campo electromagnético sutil que interactúa con energías externas. Profundicemos primero en la ciencia. En su núcleo, cada átomo es en nuestro cuerpo una vibración de energía, y cada interacción, ya sea física o emocional, tiene el potencial de influir en esta energía. Avances recientes en el campo de la neurocardiología proporcionan evidencia convincente de esta interacción de energías. El corazón, como el órgano electromagnético más potente, emite un campo electromagnético que puede medirse a varios pies de distancia del cuerpo. Este campo puede y cambia según nuestras emociones. Estudios del Instituto Germal han demostrado que emociones positivas como la gratitud o el amor pueden producir patrones suaves y coherentes con el campo electromagnético del corazón, mientras que las emociones negativas producen patrones irregulares y dentados. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la influencia de las energías externas? Imagina dos instrumentos tocando en una habitación. Si están en sintonía entre sí, crean armonía. Si no, producen disonancia. De manera similar, cuando estamos en presencia de alguien que emite un campo de corazón coherente y positivo, es posible que nos sintamos elevados, más en paz o más positivos. Por el contrario, cuando estamos expuestos a campos de corazón incoherentes, podríamos sentirnos agotados, irritables o incluso ansiosos. Además, nuestro entorno juega un papel crucial. En esta interacción energética, lugares y personas con una historia de trauma, alto estrés o eventos negativos pueden retener patrones de energía incoherente que afecten aquellos que son sensibles a ello. Por otro lado, entornos como bosques, serenos o playas tranquilas pueden emitir energías coherentes que se alinean y rejuvenecen las nuestras. Si bien estos conceptos pueden parecer esotéricos, están arraigados en el ámbito tangible de la ciencia. A medida que nuestra comprensión de la física cuántica, la neurocardiología y la biología humana se profundiza, la frontera entre lo científico y lo místico se vuelve cada vez más permeable. Surge la realización de que este vasto universo de vibraciones, frecuencias y energías no somos entidades aisladas. En cambio, somos nodos interconectados que constantemente influyen y son influenciados por las energías que nos rodean. Por lo tanto, elegir sabiamente nuestros entornos y compañías no es solo un consejo sabio, es un camino hacia el equilibrio y el bienestar energético. A medida que llegamos al final de este video, ten en cuenta que con cada video que produzco, me esfuerzo por descubrir más evidencia y ofrecer una perspectiva más clara sobre el tema en cuestión. Este video es un faro para aquellos con sed insaciable de conocimiento. Para las personas que creen que hay más en la vida y que reconocen la naturaleza milagrosa del cuerpo humano y que sienten que en algún lugar hay individuos con conocimientos profundos, secretos de trascendencia, ideas sobre la psique, fenómenos vibratorios, maravillas de la mente, misterios de la energía, conocimiento arcano y sintonías espirituales, te animo a embarcarte en tu propio viaje de investigación. Si bien espero que este video se hacía tu sed de conocimiento, te aseguro que con cada video seguiré perfeccionando mi comprensión, adentrándome en la investigación, la lectura y mucho más. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseo un gran día, hasta la próxima y que el poder de la mente te acompañe. El poder de la gratitud para manifestar. Todos aman la magia. ¿Y cómo no hacerlo? Bueno, si es que es todo un deleite ver los espectáculos que hacen los expertos en el tema. Sin embargo, de algo de seguro no estarás al tanto, es que fueras de lo místico a una magia que sí es real. ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos hoy, te traemos la magia real. Esta es exactamente la misma energía vibratoria que se ve alrededor de las cabezas o los cuerpos de los santos en cada tradición. No es una metáfora, es una fuerza vibracional real. Hay formas en las que éste puede ser ingenierizado y activado. Y en el mundo antiguo lo usaban todo el tiempo, podían usarlo para una amplia gama de propósitos, desde poderosas activaciones espirituales, hasta una curación profunda, o incluso para proyectar vibraciones extremadamente tóxicas y letales. A menos que estés entrenado en una ciencia energética como la medicina china, un médico occidental nunca sabrá ni siquiera lo que sucedió a la persona, porque no verá los bloqueos que crea, ni los efectos en los flujos de energía. Cuando comencé a trabajar con enseñanzas y métodos vibratorios de diferentes tradiciones de todo el mundo, a lo largo de los 12 años que pasé la universidad, obteniendo mi doctorado en estudios internacionales, siempre hubo un desafío. Diferentes tradiciones analizarán las realidades vibratorias que nos rodean, las vibraciones que afectan la conciencia humana, que afectan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, así como nuestro sistema de energía en cada momento del día, a través de diferentes métodos. Hay un concepto al que me refiero como el prisma numérico. Para entender cualquier fenómeno, lo que hacemos es un enfoque científico moderno, es dividirlo en sus partes componentes. Entonces, lo que encontrarás en la India, por ejemplo, para entender las vibraciones de sanación, tienden a dividirlas en tres partes diferentes y hablarán de las tres gunas. Hablarán de Vata, Pitta y Kappa. Estas son divisiones en tres. En Occidente, a menudo habría una división a cuatro elementos. En China, hay una división en cinco elementos. Para comprender completamente cualquier sistema en el mundo y poder diferenciar cada uno de sus aspectos centrales, se requiere, como mínimo, una división en doce partes. Esto es una enseñanza clásica de las grandes tradiciones espirituales y de sanación en el mundo. Es por eso que hay doce discípulos alrededor de Cristo. Porque hay doce imanes en el Islam Chita. Porque hay una división de las estrellas en doce signos del Zodíaco alrededor del Sol. Son doce alrededor de uno. Para aquellos de ustedes que conocen la geometría sagrada y observan cómo está estructurado un cubo, un cubo en la forma que da origen a la materia, el cubo tiene doce líneas que definen el cubo. Si miras una esfera, puedes colocar exactamente doce esferas alrededor de una esfera central. Nuevamente, doce alrededor del uno. Para llevar la discusión directamente a esto, quiere dar un marco de referencia sobre lo que hemos hecho para crear la tecnología moderna. A veces, damos por sentado que vivimos en una era de milagros tecnológicos. Estamos tan expuestos a ellos todos los días que ya no pensamos en ello. Pero el mundo ha sido completamente transformado en los últimos 100 años a través de descubrimientos que se han producido en los últimos 150 años. Lo que estoy haciendo referencia aquí es, para tener una ciencia, debes poder diferenciar cualquier aspecto de las cosas en sus partes componentes. Necesitas tener un espectro, lo que llamaríamos análisis de espectro. Uno de los primeros avances que tuvimos fue la identificación de cada tipo de materia que existe en el mundo físico. En el mundo antiguo, nunca tuvimos eso. Vivimos en un mundo material, pero no sabíamos cuáles eran todas las diferentes piezas de materia. Hasta la última parte del siglo XXI, con la identificación de la tabla periódica de los elementos. Lo que es la tabla periódica de los elementos es realmente la identificación del espectro completo de la materia en sí. Eso abrió todo en la ciencia de materia, para toda nuestra tecnología moderna. Pero luego hubo otro avance que ocurrió a finales del siglo XXI y finalizó en 1932. Y fue la identificación del espectro completo de energía electromagnética. Porque hasta 1932, con la identificación de las microondas, no teníamos una comprensión de espectro completo de energías electromagnéticas. Entonces, lo que encontrarás en muchas tradiciones clásicas es que hablarán en diferentes niveles de creación. Hay un nivel físico y un nivel de energía vital etérea, que en China se llamaría Chi, en Japón se llamaría Ki, y en India se llamaría Prana. Los griegos lo llamarían el éter. Esta energía vital etérea está por encima del nivel físico. Luego, hay niveles de conciencia, comenzando con lo que llamamos el occidente de nivel astral. Con todos estos niveles, debemos comprender una progresión que está teniendo lugar en la ciencia moderna. Las personas no entienden adecuadamente lo que es la energía electromagnética, una y otra vez, en la investigación de energía sutil en los tiempos modernos, en cosas que tratan con la fuerza vital etérea. Que el Ki, tratamos de obtener validez de la ciencia moderna diciendo que la fuerza vital es electromagnética, pero la energía electromagnética no es la fuerza vital vital. Si lo fuera, podrías enchufar la base de tu columna vertebral en un tomacorriente y cargarla, pero no funciona de esa manera. De hecho, como describimos más adelante, hay un componente vibracional en la energía electromagnética que es extremadamente tóxico. Y eso es porque las personas desarrollan hipersensibilidad a los campos electromagnéticos y tienen efectos perjudiciales. Lo que es la fuerza vital vital está por encima del nivel físico en todas las tradiciones clásicas. Entendía que esta fuerza vital es la que entra en el cuerpo físico y lo anima. Es el poder animador. Cuando comprendemos eso, entenderemos que cuando ese poder ha animado el cuerpo físico a través de lo que los chicos llaman el cuerpo universal de Ki, o lo que los griegos llamarían el éter, este proceso de animación crea resistencia al pasar a través del conductor del cuerpo humano, al pasar a través del conductor de los materiales físicos. Eso significa que esta energía más rápida que la luz se desacelera considerablemente y este decaimiento de la energía etérea de la fuerza vital es lo que llamamos energía electromagnética. Por eso, Nikola Tesla en su trabajo dijo, hoy en tecnología trabajamos con ondas hertzianas que son más lentas que la luz. Pero Tesla en la década de 1890 dijo que hay otro tipo de onda, ondas escalares, que son más rápidas que la luz. Y eso es lo real detrás de la energía electromagnética. Para lo que estoy a punto de describirte, el concepto es que nuestra energía electromagnética es, de hecho, la fuerza vital en descomposición. Es la energía vital en descomposición que anima a los seres vivos, pero se convirtió en una sustancia sombría, en una energía electromagnética. Ahora, se vuelve lo suficientemente densa y gruesa como para que la podamos usar para hacer cosas, como mover un motor físico y crear nuestra tecnología moderna. Es difícil hacerlo con el éter. Puedes animar a un ser vivo y se dice que algunas tradiciones han sido capaces de aprovechar el éter para mover motores. Hay mucho trabajo en este campo. Oyen cosas como la sociedad Tesla, pero ese nivel más grueso de energía, la energía electromagnética, es lo que usamos en la tecnología moderna. Entonces, el descubrimiento de este espectro vibracional, de todas las energías sutiles que son demasiado sutiles para ser captadas por equipos electromagnéticos, comenzó a tener lugar en la década de 1930 en Francia. Uno de los principales investigadores fue un ingeniero de radio llamado Lois Turing. Lois Turing había estudiado la radiestesia francesa, el método para detectar vibraciones sutiles mediante el uso de péndulos u otras herramientas. La dificultad que tenemos hoy es que su método tiene casi nada que ver con lo que vemos hoy en el uso de péndulos y la radiestesia mental. Es un método completamente diferente. En este trabajo, no hacen preguntas mentales. No programan mentalmente el péndulo de antemano para que se mueva. En su lugar, los péndulos tienen tipos particulares de ángulos o formas incorporados en ellos que resuenan como una fuerza vibratoria específica. O pueden sintonizarse con una serie de vibraciones diferentes. Luego, a través del movimiento del péndulo u otro tipo de herramienta de medición, podrás percibir simplemente la presencia o la ausencia de una vibración invisible que la mayoría de las personas no pueden percibir. Algunas personas muy sensibles, como curanderos, energéticos o psíquicos, pueden percibir algunas de estas energías, pero lo que permite la herramienta es detectar esa fuerza vibratoria que proviene de cualquier persona, lugar o cosa. Con el trabajo de Lois Turing, como ingeniero de ondas de radio, comprendió que hay todo tipo de ondas que pasan a través de nosotros todo el tiempo y que no sabrás que existen a menos que tengan una herramienta para detectarlas. Sabía, a partir de la tecnología de onda de radio, que las ondas de radio pasaban a través de las cosas todo el tiempo y tú no sabes que están ahí, hasta que usas un cristal y ajustas el cristal para recoger la señal. Usando los conceptos de la radioestesia francesa, que no voy a explicar completamente esta noche, pero digamos que se remonta a tiempos antiguos o a la antigua ciencia de los templos egipcios. Se remonta al trabajo de las jesuitas en la tradición católica, y esto no es una teoría de conspiración, eso proviene de escritos de sacerdotes francesos entrenados por los jesuitas, que escribieron en francés a principios de 1900, y que escribieron libros sobre esto. Luego llegó a Francia y se entregó al público como un método real para detectar vibraciones sutiles, y luego fue llevado más lejos por personas como Lois Turing. Esto fue un gran avance en el trabajo de energía sutil para poder diferenciar el espectro completo de todas las energías sutiles en 12 partes, lo que nos dio un espectro de 12 colores asociados. Energía electromagnética. Estas energías fueron descritas para simplificar por los franceses en términos de colores, porque todas las vibraciones sutiles pueden ser completamente invisibles a esa vibración. Puede manifestarse en cualquier escala de calidad. ¿Qué quiero decir con una escala de calidad? Una escala de calidad es forma, sonido, movimiento, ángulo, color o proporción. Todas estas cualidades. Hay sanadores que solo usan luz y color. Hay sanadores que solo usan sonido. Hay sanadores que solo usan ángulos. Hay sanadores que solo usan números. Todas estas son escalas de calidad para expresar el espectro completo de fuerzas vibratorias. Pero quiero mencionar cómo descubrí esto en primer lugar a través de mi querido amigo y mentor, el Dr. Ibrahim Karin del Cairo, Egipto. El Dr. Karin construyó otro sistema basado en la identificación francesa del espectro vibracional. Con el trabajo del Dr. Karin, no solo trabajó con las 12 bandas de todas las diferentes energías o cualidades sutiles que existen, sino que formuló una pregunta muy importante. En el trabajo francés, cuando miras este espectro en particular, tiene en cuenta que las expresiones en forma de color son solo una manera en la que la vibración invisible puede manifestarse. Puede permanecer completamente invisible para los sentidos humanos normales, manifestarse como sonido, forma, etc. Es por eso que ves todos estos textos medievales hablando de correspondencias. Este sonido equivale a este color, que equivale a la forma, que equivale a la longitud de la cuerda, etc. En el trabajo francés hablaban sobre cómo las 12 vibraciones se formarían alrededor del límite de los objetos. En realidad, puedes probarlos directamente y ciertas personas, lugares, cosas y formas manifestarán una vibración muy específica que llaman la onda causada por la forma. Es una onda vibratoria que porviene de una forma. El Dr. Karin realizó una tremenda cantidad de trabajo en esto porque es arquitecto y quería entender exactamente qué fuerzas vibratorias estaba obteniendo de las formas y cómo afectaban a los seres vivos. Pero él hizo algo más, algo en lo que los franceses no habían pensado, un acto brillante de pensamiento lateral. Y eso es que, al igual que tienes las 12 bandas de todas las vibraciones que aparecen en el perímetro de todos los objetos, él se preguntó, ¿qué energía está en el centro de todo? ¿Qué hay en el centro de cada chakra en el cuerpo humano? ¿Qué está en el centro de cada forma de cualquier material? Así que, en el centro de cualquier forma, si dibujas un círculo, aparecerá en el momento en que dibujas el círculo. En el centro del círculo, ahora, esto no parece extraño. No solo pensar en las fuerzas naturales interactuando, interactuando con nuestra actividad creativa de esta manera, pero lo hacen, tan pronto como aprendas a detectar estas energías, podrás crear cualquier forma o probar cualquier forma existente, ya sea en 2D o 3D, y ver exactamente dónde se manifiesta esta fuerza. Esto significa que esta fuerza de equilibrio, al igual que el resto del espectro vibratorio, es ingenierizable, lo que significa que es posible realizar un tipo de ingeniería vibracional con estas energías. El Dr. Kahn, al plantearse la pregunta de qué esa energía es el centro, identificó que una de las tres energías es lo que él llamó el armónico superior del oro. Esta es exactamente la misma energía vibratoria que ves alrededor de las cabezas o los cuerpos de los santos en todas las tradiciones. No es una metáfora, es una fuerza vibratoria real. Hay formas de ingeniar y activar esto, y lo utilizaban todo el tiempo en el mundo antiguo. Así que, los franceses en su trabajo en la década de 1930, identificaron la forma en que las 12 bandas de vibración que habían detectado, que son todas las energías polarizadas en el mundo, todas las cosas que crean un poder específico, como el calor frente al frío, la luz frente a la oscuridad, estos diferentes poderes especializados de las 12, corresponden con el Dr. Kahn, que encontró la calidad en el centro. La vibración central, que no tiene opuesto, es la conexión a la fuente original unificada, es la unidad. Y lo que tenemos entonces es un sistema exquisito en el que esa energía de unidad luego se manifiesta en el espacio físico y en una actividad específica al adoptar energías de banda específicas de las 12 bandas. Dr. Kahn avanzó tanto en este trabajo que a principios de la década de 1990 en Egipto, ciertas personas en el gobierno egipcio conocían su trabajo y lo invitaron a demostrar el poder de estas vibraciones provenientes de formas y geometría en el Centro Nacional de Investigación de Egipto. Esto llevó al Dr. Kahn a demostrar con éxito que podía afectar las funciones vitales en seres vivos a través de formas puras. Por ejemplo, colocó una forma geométrica sobre una cultura de células, que se replicaban rápidamente y dejó otras sin intervención. Mostró que la que dejaron sin intervención se replicaba normalmente con una replicación rápida de células, mientras que la otra entrara en animación suspendida y no tenía replicación de células hasta que retiraban la geometría. ¿Por qué? Porque eso creaba la vibración específica que provoca la animación suspendida. Otras vibraciones crean todo tipo de otras funciones de energía sutil que existen y se puede identificar y dirigir a través del espectro vibratorio universal. Cuando mostró esto a los biólogos, químicos y médicos en el Centro Nacional de Investigación de Egipto, no sabían cómo explicar este efecto con su conocimiento, ciencia y tecnología modernos. De hecho, crearon una sección en el Centro para el Estudio del Efecto de Formas Geométricas en las Funciones Vitales. Él fue quien identificó la vibración central, un trabajo brillante y todas las formas en que esto puede ser utilizado para diseñar cualquier cosa o aplicarse al campo de energía humana o para equilibrar la energía de la Tierra o transmutar la energía perjudicial de todo tipo de fuentes vibratorias, como líneas de energía terrestre, campos electromagnéticos y muchas otras cosas en algo altamente beneficioso. Desde mi perspectiva, me sentí muy fascinado con las doce bandas. Ibrahim ha realizado un trabajo magistral con la vibración central, pero sentí que había una gran cantidad de trabajo que se encontraba en los textos franceses que descubrí durante el proyecto de traducción, donde describían el uso de estas vibraciones en el Antiguo Egipto, China, India, Isla de Pascua y en todo tipo de culturas antiguas. Sus observaciones en estos textos son absolutamente asombrosas en cuanto a cómo sabían generar estas vibraciones y luego proyectarlas. Podían utilizarlas desde activaciones espirituales poderosas hasta curaciones profundas, incluso proyectar vibraciones extremadamente tóxicas y mortales que, a menos que estén entrenado en una ciencia energética como la medicina china o la medicina occidental, ni siquiera sabrás qué le ocurrió a la persona porque no verás los bloqueos que crea y los efectos en los flujos de energía, ni cómo cambian las fuerzas vibratorias en el cuerpo a ciertos centros de energía. Entonces, lo que quería hacer es asegurarme de que el trabajo con las 12 bandas no se perdiera. Así como he estado trabajando en esto durante años y he logrado identificar exactamente qué poder hay en cada una de las 12 bandas, cada una de estas 12 bandas es un poder divino, proviene de la fuente unificada, de la divinidad inicial, relacionado con todas las energías sutiles que crean la vida y las funciones vitales en el mundo. Estas son las energías sutiles, el espectro completo de ellas. Con esto significa que todas estas cosas son poderes divinos específicos. Cada una de las bandas tiene un poder divino. Pasé años investigando en los textos franceses y en muchos otros cuerpos de trabajo, así como haciendo mi propia investigación durante los últimos 15 años para identificar exactamente qué poder tiene cada banda. Esto nos lleva a comprender los poderes que están innatos en las vibraciones para cosas como la sanación vibracional y la medicina vibracional. Y una de las grandes referencias que utilizamos hoy en día para esto es el campo de la simática. La simática muestra cómo las vibraciones de sonido dan forma a la materia. Por ejemplo, si tienes polvo en una membrana flexible y tienes un líquido, una pasta, un aceite, de todas estas cosas que no coinciden, también corresponde a ciertas sustancias en el cuerpo humano y luego aplicas una vibración. En cuanto al sonido golpea a la materia, el material es lo suficientemente libre como para tomar una forma específica, como una mandala específica. Lo que ves en el trabajo de simática es que en el momento en que cambias la vibración del sonido, la forma visible cambia y lo que esto significa es que si puedes encontrar la vibración de sonido adecuada, puedes encontrar exactamente la vibración de sonido que resonará con la materia para crear una función específica, incluso en seres vivos. Y quiero mencionarte que una de las cosas que descubrió es que cuando aplicas la vibración del sonido, la superficie bidimensional del líquido, la pasta, el polvo, etc., se forma inmediatamente en una mandala perfecto. Pero descubrió que si tomas cinco vibraciones y la combinas, entonces puedes hacer que el polvo en la plataforma se junte, se eleve verticalmente y se mueva como un ser vivo. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además, de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima y que el poder de la mente te acompañe. Doctor, se hará entre un miedo imaginario y un miedo real. Por lo tanto, puedes ver los estragos que hace el estrés, la tensión, la prioridad, miedo y ansiedad. Y por supuesto, entonces el estrés y la tensión entran a tu experiencia. Así que haz lo que estás haciendo. Hazlo lo mejor que puedas con amor y con buena voluntad. Porque siempre estás proyectando. Decía el poeta Jean-Baptiste Racing en el siglo XVI que No hay secreto que el tiempo no revele. Y aunque a veces cuesta siglos sacar a la luz un misterio, lo cierto es que hoy en día seguimos encontrándolos en antiguas pinturas o en construcciones levantadas por culturas milenarias. Hoy te revelaremos los secretos milenarios ocultos en tu cuerpo. Bienvenido seas hoy. Hablaremos de dichos secretos místicos que conectan con la divinidad. Siempre encontraremos estos secretos en los rincones más bellos y en forma de símbolo. Nos sirve como ejemplo, entre otros muchos, una de las obras más emblemáticas de la humanidad, la Capilla Sixtina del Vaticano. Michelangelo Buonarroti pintó sus frescos entre 1508 y 1512, obligado por el Papa Julio II. En aquella época el pintor contaba con 33 años y llevaba desde los 17 o 19 estudiando el cuerpo humano, por lo que ya contaba con un conocimiento detallado de la anatomía humana. Michelangelo se resistió a pintar la Capilla debido a la corrupción de la Iglesia de la época y hasta se retrató a sí mismo torturado en las figuras del Martín, San Bartolomé, y el decapitado, Olofernes. Porque, aunque era devoto, Michelangelo creía en el espiritualismo, creencia prohibida por el Papa, Pablo IV, por sostener que el camino a Dios puede ser encontrado en comunicación directa y no solo a través de la Iglesia. Desde 1990, varios médicos han descubierto algunos secretos en la Capilla Sixtina, observando en la separación de la tierra y del agua la forma de un riñón. Michelangelo padecía de cálculos renales, o en la separación de la luz de la oscuridad, una escondida y detallada imagen de la superficie interior del tronco cerebral pintada en el cuello de Dios. También se aprecia una imagen de la médula espinal en el pecho divino y una de los nervios ópticos y globos oculares en su abdomen. La sempiterna lucha entre ciencia y religión en forma de protesta artística. De la misma forma, en el cerebro oculto, en la creación de Adán, y representando con las figuras que contiene la nube, se distingue perfectamente una glándula pineal, aumentada de tamaño. Es el dedo divino que toca a Adán. Se llama pineal por su forma, ya que pinea es piña en latín, y así se representa simbólicamente. Aparece en numerosas imágenes sumerias y babilónicas, en el dios griego Dionisio, en el romano Baco o en el pelo cónico de Buda y Shiva. Asimismo, el Vaticano posee una estatua de cuatro metros de altura situada en el llamado patio de la piña del palacio de Belvedere. También aparece una piña en la plaza de San Pedro y en el bastón del Papa. Sin embargo, existe otro símbolo cuya semejanza con la glándula diseccionada es sorprendente, el ojo de Horus. Este emblema egipcio también se conoce como Udyad, cuyo significado es el que está completo, y es un talismán al que se le atribuyen propiedades protectoras de salud y renacimiento. El antiquísimo amuleto aparece en el Libro de los Muertos, escrito hacia el 1550 a.C. Este libro es un texto funerario del Imperio Nuevo Egipcio, cuyos sortilegios mágicos tenían como objetivo ayudar a los difuntos en su viaje a la otra vida. El ojo también aparece en los textos de los sarcófagos, unos conjuros pintados o grabados en sarcófagos y ataúdes durante el Imperio Medio del Antiguo Egipto, y que también protegían a los fallecidos en su travesía al más allá, 2100 a.C. Pero su origen se encuentra en los antiquísimos textos de las pirámides, 2350 a.C., un repertorio de conjuros, encantamientos y súplicas grabados en cámaras sepulcrales de las pirámides del Imperio Antiguo. En la mitología egipcia, Horus, Hor en Antiguo Egipcio, el elevado o el distante era un dios celeste, iniciador de la civilización y representante de la realeza, la guerra y la cacería. Se lo representaba comúnmente como una figura humana con cabeza de halcón, sobre la que reposaba la corona doble del Antiguo Egipto. Horus era hijo de Isis y Osiris, dos de los principales dioses del Panteo Egipcio, y los faraones eran sus descendientes y encarnaciones terrenales. En los relatos antiguos representaba la fertilidad del Valle del Nilo y el orden jerárquico del Imperio, elementos amenazados por la aridez del desierto y los pueblos extranjeros, ambos considerados como dominios de Zed. Cuenta la leyenda que el dios Osiris tenía dos hijos, Horus y Zed, y que fue asesinado por este último. Horus quiso vengar a su padre y luchó contra su hermano sufriendo graves heridas y la pérdida del ojo izquierdo. Gracias a la intervención de Thoth, dios de la sabiduría y los hechizos mágicos, el ojo de Horus fue sustituido por el mágico Utyad, para que el dios pudiera recuperar la vista. Horus empleó su poderoso ojo para devolver la vida a su padre. El ojo de Horus también es un jeroglífico. Estudios posteriores del ojo de Horus revelaron que, además de sus connotaciones religiosas, su jeroglífico contenía el total de los símbolos matemáticos con que los antiguos egipcios representaban las fracciones. El sistema fraccionario egipcio usaba medidas agrarias de superficie y volumen a partir de las potencias de uno y medio, y asignaba símbolos y trazos específicos a un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséisavo, un treinta y dosavo y un sesenta y cuatroavo. La explicación mitológica de esta relación tiene que ver con que Thoth, en su búsqueda del ojo de Horus para reponerlo, fue recogiendo los sesenta y cuatro fragmentos del ojo a lo largo de Egipto. Una versión del mito del cuerpo de Osiris, quien tras ser asesinado y fragmentado por Seth, fue reunificado y momificado por Isis y Neftis para que pudiera gobernar sobre los muertos en el inframundo. Cada uno de los seis pedazos que componen el ojo de Horus representan un sentido y una fracción. El lado izquierdo del ojo representa el olfato con una fracción de media. El círculo del ojo representa la visión con una fracción de un cuarto. El delineado superior del ojo representa el pensamiento con una fracción de un octavo. El lado derecho del ojo representa el oído con una fracción de un dieciséisavo. La línea inclinada y curva representa el gusto con una fracción de un treinta y dosavo. La línea recta debajo del ojo representa el tacto con una fracción de un sesenta y cuatroavo. El ojo de Horus completo representa así todos los sentidos. El Uyad lo adoptaron luego de los asirios, los babilónicos, los griegos, los judíos, los cristianos, los masones y hasta la propia justicia. Para los asirios y los babilonios, el ojo que todo lo ve, adaptado a sus culturas, fue considerado como un símbolo de protección divina. Los judíos y los cristianos también lo hicieron suyo para representar a Yahvé o a Dios, y más concretamente su omnipotencia y su omnisciencia. Con el paso del tiempo y el nacimiento de la masonería en Europa, en el siglo XVIII, el ojo fue adoptado por las diferentes logías, enmarcándolo en un triángulo equilátero para simbolizar el gran arquitecto del universo. El ojo dentro del triángulo equilátero recibe el nombre de Delta Luminoso, una figura en todos los billetes de dólar de los Estados Unidos. Durante miles de años, los místicos orientales han atribuido un tercer ojo al ser humano, también llamado el ojo de la sabiduría, y este estaría localizado en la glándula pineal, justo en mitad de nuestro cerebro. Este pequeño órgano, también conocido como epífisis, es una glándula de secreción interna en forma de cono que mide entre 5 y 10 milímetros y se encarga de regular nuestros ciclos de vigilia y sueño, por lo que cumple las funciones del reloj biológico. Después de la pubertad, se produce una calcificación en la glándula pineal, en forma de cristales de fosfato de calcio. Es conocida por los científicos como arenilla del cerebro. Está unida vía ganglio cervical superior, formando así parte de nuestro sistema visual, y aunque está sepultada en el interior del cerebro, reacciona a la luz solar y al artificial. Cuando llega a la oscuridad, transforma la luz recibida en una secreción hormonal llamada melatonina, que participa en una gran variedad de procesos celulares, neuroendocrinos y neurofisiológicos, que a la vez procede de otra sustancia que también se encuentra en esta glándula, la serotonina. El déficit de melatonina suele ir acompañado de insomnio, depresión y aceleración del envejecimiento. La DMT, o dimetiltriptamina, es un neurotransmisor que también se encuentra en la glándula pineal, y es el alucinógeno más potente que existe. Se produce en pequeñas cantidades cada vez que un individuo sueña, y en los momentos cercanos a la muerte. Rick Strassman, psiquiatra e investigador de la Universidad de Nuevo México, nos habla en su libro DMT, la molécula espiritual, y en varios documentales sobre este principio activo. Y lo compara con la ayahuasca amazónica, que es un potente alucinógeno, utilizado por chamanes y curanderos dentro de un contexto espiritual y de sanación. Strassman solicitó voluntarios que estuvieran interesados en el proyecto científico, y el 70% de estos calificaron la experiencia como uno de los cinco aprendizajes espirituales más significativos de su vida. Nos dice Strassman, Me fui interesando en la glándula pineal como una posible fuente de algún químico alucinógeno en el cerebro. Es un órgano extremadamente misterioso y es muy pequeño. Aparentemente existe algún tipo de correspondencia visual relativo a la luz y el color en la glándula pineal. También tiene una larga historia en el contexto de la literatura mística. Ha sido descrito como el tercer ojo o el crown chakra, y este tipo de cosas, y se habla de que puede ser activado cuando se adquiere un nivel elevado de conciencia mística. De manera esotérica, la pineal está relacionada con el sexto chakra, según la tradición védica anterior al hinduismo. En India se conoce como la ventana de Brahma. En China la denominan el loco celestial, y es llamada el palacio Nguan por los taoístas. El filósofo y matemático sueco René Descartes la calificó en el siglo XIX de tercer ojo, al considerar que allí se asentaba el alma racional. Existe otra leyenda que cuenta que el creador introdujo la pineal en nuestro organismo para poder fundirnos con él. Sin embargo, el portador del mal atrofió la glándula para convertir al ser humano en esclavo. En nuestros días, la calcificación de la pineal se ha achacado principalmente al estresante estilo de vida que llevamos y a nuestra nociva dieta moderna. Sobre todo se atribuye al consumo de ciertas sustancias químicas como el flúor, una sustancia tóxica y reactiva que consumimos habitualmente en el agua que bebemos, pastas de dientes, enjuagues bucales, sal fluorada, suplementos dietéticos, y que además utilizamos como antiadherente en superficies poliméricas, de fluoruro, hojas de afeitar o sartenes, en fertilizantes, vidrio, hibrocarburos, fluorados o refinerías de petróleo. También colaboran en la calcificación los suplementos de calcio, el mercurio, presentan empastes dentales, pescados de gran tamaño, langostinos o ecobombillas que se rompen, plaguicidas o pesticidas químicos, edulcorantes como el aspartamo, azúcar refinada, grasas, harinas refinadas, refrescos con gas, cafeína, tabaco, alcohol, productos químicos de limpieza, ambientadores y aditivos que comienzan con la letra E. Ya sabes, si no puedes decir el nombre de una sustancia, lo más probable es que sea nociva. Con el objeto de descalcificarla y abrir nuestro tercer ojo, los maestros espirituales nos aconsejan practicar una buena alimentación, meditar, escuchar música de altas frecuencias o visualizar estereogramas, así como practicar a diario cierta filosofía de vida para permanecer en el estado de armonía y paz. OM MANI PADME UM La joya está en el loto, dice el famoso mantra budista. El lograr la armonía total de todo nuestro cuerpo es algo que muchas personas buscan conseguir, pero que muy pocos logren en su totalidad. Ya que generalmente se pierden en la búsqueda de una guía que los lleve a ese punto de inicio. Pero para ese problema, hemos llegado nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Hoy te traemos cómo en la laringe se encuentra la clave para la frecuencia divina. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de armonizar tu cuerpo y mente, de conectarte con las energías que fluyen dentro de ti? ¿Te has preguntado si hay una forma poderosa de lograrlo, una técnica que te permita acceder a niveles profundos de vibración y conocimiento? Los chakras, centros energéticos fundamentales en nuestro ser, tienen un impacto significativo en nuestra salud física y emocional. Pero, ¿cómo podemos equilibrarlos y activar su poder? La respuesta se halla en los mantras, antiguas vibraciones sonoras que resuenan en sintonía en cada chakra. A lo largo de generaciones, este secreto ha sido custodiado por monjes iluminados y sumos sacerdotes. Los mantras han sido una herramienta poderosa en el hinduísmo durante miles de años. Se cree que estas sílabas y fases sagradas tienen poderes transformadores, capaces de alterar la mente e influir en el mundo que nos rodea. Ya sea que se utilicen para la meditación, el culto, o como medio para atraer energía positiva y bendiciones, los mantras desempeñan un papel central en las tradiciones religiosas y culturales del hinduísmo. Aunque las prácticas centradas en los chakras y la sanación con sonido tienen miles de años de antigüedad, muchas personas las perciben como místicas. Sin embargo, es crucial comprender el razonamiento subyacente a estas prácticas, ya que tienen el potencial de revolucionar la forma en que percibimos e interactuamos con nosotros mismos.